Representantes de 40 empresas de la región y comunidades vecinas se han congregado en este nuevo encuentro para fomentar la relación entre la universidad y el tejido industrial. Una iniciativa impulsada por la UCAM a través del Vicerrectorado de Investigación. Para nosotros es importante porque es una de las actividades que enmarcamos dentro de la incubadora de alta tecnología que como ya dijimos es el proyecto que hemos conseguido con fondos FEDER y que se va a construir aquí en la UCAM y es la única incubadora de alta tecnología de la región en temáticas de salud, deporte y alimentación. Estamos colaborando actualmente con más de 80 empresas. Tenemos una contratación total activa de unos 4 millones de euros. Y otro tipo de jornada lo que pretendemos es seguir fomentando esta colaboración universidad-empresa. Un vínculo que propicia el desarrollo de proyectos estratégicos y competitivos que favorezcan el crecimiento y desarrollo socioeconómico. Ganar mercados a nivel nacional, a nivel internacional y eso va a generar empleo, empleo de calidad. Además titulados de la universidad puedan incorporarse también a las empresas y elevar el nivel tecnológico. Cuando una empresa lleva a cabo proyectos hacia innovación, además otras empresas de ese ámbito también van a querer alcanzar ese nivel y eso va generando actividad económica. Y en ello se ha recordado en esta jornada juegan un papel esencial las pequeñas y medianas empresas. Con un tamaño reducido y por tanto es muy importante todos aquellos agentes de lo que llamamos el ecosistema de innovación, todos los que pueden ayudar a las empresas precisamente a introducir en el mundo de la innovación los desarrollos, el conocimiento desde fuera. ¿Por qué? Porque debido a ese tamaño reducido de las empresas es preciso que ese conocimiento, entonces esa asistencia técnica muchas veces sea externa. Reflexiones que se han puesto sobre la mesa en este encuentro destinado a fomentar una cultura innovadora y tecnológica en el entorno empresarial a través de su colaboración con el ámbito universitario. Gracias. 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 Gracias.